A partir de esta semana la Municipalidad de Pérez Ceredón retomó los diferentes talleres de los distritos para darle continuidad a la elaboración de la política de violencia contra las mujeres. Este jueves se subieron en San Ramón Sur y la intención es llevar a cabo 18 sesiones más en diferentes localidades. Y por delante pues tendremos prácticamente 19 sesiones más de las diferentes comunidades, así que por favor compañeros y compañeras tanto a nivel comisión como a nivel de los diferentes distritos, hacer las comunicaciones respectivas, que estos espacios realmente sean aprovechados en ya horas más factibles, que había sido un poco el asunto que en primera instancia por el cual habíamos suspendido dichas sesiones de trabajo para lo que se refiere a la definición de esta política. Que al reinicio de la aplicación de la herramienta esta que se está haciendo para la elaboración de la política de violencia contra las mujeres en el cantón de Pérez Ceredón, quisiera unirme a ese llamado que se les está haciendo a las mujeres de los diferentes distritos que asistan a las convocatorias que se van a hacer a través de los compañeros síndicos en sus diferentes comunidades. Es importantísimo que tengamos una afluencia bastante grande de las mujeres para que así la herramienta y para que así el trabajo, que la política que salga con esta información que se va a recopilar, pues que sea la idónea para poder tomar decisiones importantes y necesarias en este cantón, que como bien lo decíamos anteriormente, pues es abatido por la violencia, ya todos sabemos, ¿verdad? Así es que de verdad hacerles un llamado a las mujeres que no dejen de participar, que lleguen, que se presenten, que saquen un ratito de su tiempo porque es muy necesario para poder tomar esas decisiones y para poder hacer una política que nos represente. Cabe indicar que hace un mes en el Consejo Municipal se trató el tema, donde el alcalde Jeffrey Montoya aclaró que se dio una suspensión debido a que esas consultas las estaban organizando en horarios en los cuales no asisten muchas personas como son en las mañanas, por lo que se pidió que se replantearan para horas de la tarde.